Amigos, me acuerdo de aquella viejita ¿Quién me lo decía? Mi madre llorando Hijito, no me abandones Y yo enamorado de aquella perdida Nunca escuché sus razones Ahora es que solo me encuentro Como la pluma en el aire Hoy sí comprendo que no hay Como el amor de una madre Bien me lo decía mi madre llorando Hijito, no seas confiado Ten mucho cuidado No sea que más tarde Encuentres un desengaño Hoy soy un borracho Y soy un perdido No salgo de las cantinas Olviendo mariachis Tomando tequila Y nada alegra mi vida Ahora es que solo me encuentro Como la pluma en el aire Hoy sí comprendo que no hay Como el amor de una madre